Y luego del llamado que hiciera el candidato al Consejo Holman Morris para que la Alcaldía de Bogotá no quede en manos de sectores que representan la oposición al proceso de paz, la candidata Clara López, frente a posibles alianzas, asegura que las adiciones que fortalezcan la intención de que Bogotá sea la capital de la paz siempre serán bienvenidas. Este es el llamado que hace el candidato al Consejo de Bogotá, Holman Morris, para que se reúnan sectores que le apuesten a la paz. Hago un llamado urgente al doctor Carlos Vicente de Rú, a la doctora Clara López, a los sectores alternativos de esta ciudad, al progresismo, para que prontamente nos unamos, prontamente nos reunamos, porque Bogotá no se puede convertir en la capital enemiga de la paz. Es todo lo contrario, Bogotá, capital de la paz. Morris asegura que de llegar a quedar la Alcaldía en manos de sectores de derecha, se podría afectar el proceso de paz. Si Bogotá queda en manos del uribismo, que es el señor Enrique Peñalosa en este momento, el proceso de paz del país se verá seriamente afectado. Frente a posibles alianzas, la candidata Clara López asegura que las adiciones que fortalezcan la intención de que Bogotá sea capital de la paz siempre serán para ella bienvenidas. Somos muchos sectores alternativos, venimos haciendo el mismo clamor, saludo que Holman Morris lo esté haciendo y la verdad es que estamos en plena disposición de buscar acuerdos, porque se trata ni más ni menos que el proyecto democrático más importante del futuro de Colombia, del futuro de Bogotá y esta es la coyuntura, este es el momento de las decisiones. También indicó que es necesario continuar fortaleciendo las políticas públicas en torno al respeto por la vida y por la libertad de opinión. Que quiere recuperar la ciudad, uno se pregunta ¿y para quién? Porque no es para el habitante de calle, ni para el de las ventas ambulantes, ni para el joven estigmatizado, ni mucho menos para las mujeres, es un tema que la ciudadanía tiene que considerar. Nosotros no queremos volver atrás, no queremos volver a esas épocas en que aquí se privilegiaba solamente el cemento y teníamos que buscar escondedero a peso. Frente a la más reciente encuesta, la candidata del Polo Democrático aseguró que el 25 de octubre se verá la verdadera intención de voto de los capitalinos, que en su mayoría continúan apostándole a la paz.